Shakira y Piqué llegan a un acuerdo y hacen una tregua. Así como lo escuchas, luego de dos años de haber anunciado su separación, Gerard Piqué y Shakira parecen haber dejado atrás sus diferencias, todo por el bienestar de sus pequeños. Recordemos que la expareja se vio involucrada en una disputa bastante difícil por la custodia de sus hijos, y aunque finalmente Shakira pudo mudarse a Miami y desde entonces Gerard comparte con sus hijos en fechas previamente pactadas y durante sus vacaciones, al parecer el exfutbolista no estaba tan de acuerdo con estos términos, por lo que en los últimos meses estaría peleando el poder tener más contacto con sus pequeños. Ahora, algunas semanas después, distintos medios de comunicación han informado que la expareja no solamente ha llegado a un acuerdo, sino que mantienen una relación bastante saludable con la intención de que los niños se encuentren bien. Lo más sorprendente de esto es que las restricciones impuestas por Shakira, como por ejemplo el no permitir que Clara Chía compartiera parte de su tiempo con los pequeños, simplemente ha quedado atrás. ¿Y tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.